Granma fue sede de la Reunión Nacional de Deporte Escolar. En el encuentro se analizaron temas relacionados con los eventos competitivos en los que participan los atletas más pequeños y los resultados de los primeros Juegos Panamericanos Juvenilis. El Deporte Escolar tiene que reiniciar su programación y lo hace a partir del estudio y el análisis que estamos haciendo de la Copa de Pionerilis. O sea, que tenemos que lograr una ejecución de la enseñanza a través de esta Copa porque estamos trabajando con la reserva y esto se está debatiendo fuertemente aquí. También la programación que tenemos que lograr a partir de las Copas de Pionerilis, de las categorías escolares y juvenil, buscando un equilibrio de rescate después de cinco años de estos atletas sin la actividad competitiva. Lograr el desarrollo deportivo desde la base y que los atletas lleguen a los centros de alto rendimiento con la calidad técnica necesaria estuvieron también entre los temas debatidos en la cita. Estamos en un momento cumbre de hacer transformaciones, no solo del sistema competitivo, sino de avanzar en otras proyecciones que nos permitan aglutinar mejores resultados de los venideros. Cada día el deporte es más difícil para Cuba por el sistema que nos tiene aprobado, el bloqueo y otros factores que han incidido en nuestras limitaciones, pero no están tensos. Hay ideas, hay iniciativas y alternativas que nos van a permitir lograr lo que queremos, un desarrollo armónico del deporte escolar cubano. Al encuentro asistieron metodólogos de deporte escolar de todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. Granma fue escogida como sede de este evento por los resultados alcanzados en el último cuatrenio en esta área.